Soy cosas aborrecer Jehová, aún si ete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos únicos, los pies presurosos para el mal. El testigo falso que habla la mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Arrepiéntete, arrepiéntete, si practicas ya cosas arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, si practicas ya cosas arrepiéntete. Gracias por ver el video. Si hay cosas aborrece Jehová, aún si te abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que imagina pensamientos químicos, los pies preciosos para el mal. El testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Arrepiéntete, arrepiéntete, si practicas las cosas arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, si practicas las cosas arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete.